¿Qué es el nuevo formato? Ya sea porque cambia de domicilio, ya sea porque a lo mejor tiene algún dato mal, la que tiene en su poder ahorita, ya sea porque la pierde. Entonces, si viene y tramita su credencial en cualquiera de los cinco módulos que tenemos aquí en Nuevo Laredo, ahora no hay ningún obstáculo, no hay ningún impedimento tampoco para que el ciudadano, si quiere ya tener la credencial, la nueva, pase a cualquiera de los cinco módulos, llevando los requisitos que se le pide, que es el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y la misma credencial que tiene, le genera una nueva credencial. El viernes 11 de julio, todos los ciudadanos que tramitaron su credencial a partir del viernes 11 de julio, ya la nueva credencial viene con la nueva leyenda, con el nuevo formato del Instituto. Mira, aquí está la nueva credencial ya con la leyenda del Instituto Nacional Electoral, que aquí lo tenemos. Nosotros cuando pasemos nuestra yema del dedo por la leyenda esta, vamos a sentir el relieve donde dice Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver, en comparación con la credencial anterior, que la anterior decía Registro Federal de Electores, ya no lo trae, y ahora sí dice todavía credencial para votar con fotografía. Esa es una de las 25 medidas de seguridad que tiene la credencial.